bienvenidos a un nuevo videito del canal gente hoy como es costumbre dominguito un domingo de relajo gente me puse a hacer un videito pumba pumba así que acá le traemos un nuevo videito gente que se va a tratar de buscar el mejor collar dos lunas aprovechando el evento ya que en el anterior hicimos buscando unos buenos stats para extraer a mi a mi set develop zodiac pero pero conseguimos algunos que son mejorables todavía porque no están tan buenos así que gente espero que estén aprovechando el evento de puntos porque para que vean cuánto yo voy juntando ya voy 24 mil 219 puntos de evento gente hoy acá tengo para comprarme unas buenas ultra core así que el videito de hoy se trata del collar dos luna gente pero sin antes olvidarme de saludar a todos los que paran comentando a flow cartel trap que siempre me para comentando siempre lo paro leendo gente a fabri a josep a quise a jack rodríguez a mi causa que siempre para comentando primero josué y a todos perdón si me olvido a luigi y a muchos más pero lo que he estado viendo es que han estado comentando por ejemplo su nick pero yo todavía no he dicho cuál va a ser el vídeo que tienen que comentar los knicks gente para que participen en el sorteo ya saben todavía no llegamos al a los 100 subs gente así que pónganse las pilas en suscribirse gente una vez que se suscriban yo voy a hacer el videito gente para que ahí recién pongan sus knicks pero no olviden todos los que ponen nick hay que suscribirse gente porque igual yo en el sorteo me voy a dar cuenta porque todos los ganadores que salgan si es que no están suscritos en el canal gente tendré que hacer otro giro porque no le voy a dar el premio a él o sea tienen que estar bien suscrito gente y dejar el nick pero no en este vídeo sino en el siguiente así que eso le quería decir el sorteo y por ejemplo le voy a decir cuáles son los regalos gente que le voy a poner son cuatro nada más espero me entiendan gente casi en sus voy a hacer un sorteo para que se animen gente cada 100 subs voy a hacer un sorteo a ver dónde está para que puedan ver a ver estos son los que voy a sortear gente en primer lugar una lancita no voy a poner porque no quiero que vean los stats y un dead blow a la más 20 un collar lovely y otro dead blow esta lanza tiene estat los stats que han salido son buenos o sea no es que son malo de que yo me quedaría con esa lanza aquí cambiaría mi lanza que tengo pero la verdad que no quiero estar repleseando de nuevo porque ya me aburre eso ya así que yo le voy a dar así fondo verde para que ustedes prueben su suerte porque si yo pruebo mi suerte un noble sea nada y encima me va a dar más los stats así que gente ahí hasta ahí está la lanza lava frost gente y una lanzota gente idea blow más 20 lobeling más 15 esto es un collar muy bueno y un dead blow más 15 también así que gente ya saben cuáles son los premios que voy a sortear cuando lleguemos a los 100 subs como todavía no hemos llegado así que todavía no estoy sorteando nada gente así que a lo que vinimos gente vamos a buscar el collar dos lunas a pero tengo que comprar inventario porque este inventario me quedó chicote mira por ejemplo acá ya me dieron la random point así que tengo que salirme del 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 server algunos centímetros más tarde ya entramos de nuevo gente a perudos porque el perudo uno estaba más lleno gente huya así que lo que le estaba diciendo es que voy a comprar un nuevo inventario porque ya no tengo espacio como ven gente ya no tengo espacio esto para las va a ser para las dos que vengan y los dos random point más para saliendo estos de acá que no se puede aplicar porque tengo muchos así que dónde está el inventario para comprar acá está inventario cinco mil cuatrocientos de cash gente de recas que me voy a gastar omba uno más mi gente todo por usted gente tengo que buscar el collar tumuns conocido en spanish como dos lunas así que empecemos gente vamos a buscar los buenos estados gente ojalá que me de ataque especial full ataque especial a ver a ver empecemos a pero primero me va a salir los de acá a ver ya esto que sé que se queda y quieto porque para que no me manda este caso y menos mal que salieron malos y ahora sí empecemos gente hay que llenarlo todo a ver bomba eso es lo malo que tengo que comprar aquí clickear cada rato ojalá me salga a ver buenos estados gente porque la otra vez que hice me salieron medio caciques algunos leyenda y verdad que hasta ahorita raquen una regla por decir este pequeño error de su actualización o que habrá pasado la verdad porque yo me acuerdo que en la actualización cuando revisamos en el vídeo era solamente para los ítems de cash no era para los de gol ahora ahora sí vamos a ver primero hay que ver que sea más 15 pero lo votamos lo votamos lo votamos nada nada más 15 nada más 15 nada más 15 aunque está buscando collar dos lunas pero nada 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 no me toca más 15 puro más 17 tocaba en el otro a lo menos para él no está refinando que gente porque si no tengo que gastar tengo que esperar o bien refinaría más 15 o bien estar refinando así mitril por mitril y no pe gente ahí pierdo a ver este armadura 10 ataque lleve 1 uy está bueno pero a ver vamos a ver hoy esté de cacique este de armadura 2 este de a más no veo y este peor hoy esté peor hoy este peor y este peor y este peor y no sé no no vi bien ese ojalá que ha sido algo mal Y este peor En algo, pero no sé No me convence, así que hay que botarlo A ver, vamos a seguir buscando Vamos a hacer 5 5 rondas, porque no me quedo Un video de De media hora Para buscar un collar to munso Para los que no tienen cash, gente Este es un buen collar, así que pueden Intentar sacar con buenos stats Yo me acuerdo que yo empecé con este collar Estaba viendo gente que Uy, la primera leyenda Que hemos sacado, uy, un humorado Estaba viendo En los comentarios a veces que me ponen Había Un comentario que decía Que por decir Él tenía buenos stats, todo Pero a veces el resto tiene Zeds, Lava Frost, Blood Heem El Ancient Spar Y los mata igual O sea que le matan igual Entonces Él estaba Como medio tristón Por eso Yo me acuerdo que En mis tiempos Por decir En los años 2014 Creo que la cría La mejor cría que era O sea que En ese momento Por decir La mejor cuenta que era Tenía el Musketter King Uy, con el Musketter King Gente Me acuerdo que hacía Maravillas Yo me acuerdo que en ese entonces Yo tenía un amigo que O sea, yo tenía mi basilic Me acuerdo que la basilic Uy, en ese entonces Era rechetada Gente Te pegaba un puño así Estabas muerto Gente Me acuerdo en ese entonces Que era Que Le dije que me lo regalen Le dije Así Era mi amigo Creo que hicimos un intercambio Él me pasó algo Y yo le pasé Otra cosa No me acuerdo muy bien Ya a tiempo Gente Ya estamos 2021 Y Me acuerdo que me pasó Todo bacán Pero él me pasó 99 Yo no sé En ese momento Las mejores crías Eran El Yeti A ver Vamos a ver esto Y de ahí seguimos hablando Gente A ver este No, no me vacila Ataque lejano 3 Destituciones El 4 Uy, no Ataca psique Gente Uy, este mejor Ni lo miro Gente Este es un Una malcriadez Ante mis ojos A ver Ataque básico 2 No, este ataca psique Energía 6 Tampoco Y 3-3 Tampoco me sirve Tendría que hacer Un especial 5 A ver Sigamos No me sirve Uy, este ataque Del asco A ver Vamos a ver La primera leyenda Gente Ah, su madre No Armadura 2 Ataque básico 2 Energía 4 Velocidad ataque Acá lo vamos a dejar Para juntar las leyendas A ver Que quede bueno Cuantas leyendas nos salen Y este lo botamos No me sirve Sigamos buscando Gente Y como les estaba Contando En ese tiempo Las mejores crías Eran eso El Yeti La Basilica Uy, los que tenían Esa gente En una sala Mataban 50 60 Eran pero rechetos Hoy en día Esas crías No valen mucho La Yeti Puede ser Pero tienes que tener 2, 3 Otra leyenda Gente Uy, mientras que estoy hablando Gente Está tocando Leyenditas Pero ojalá Que toquen O está bueno No como el otro Que me ha tocado Y así pues gente Yo me acuerdo Que por decir En esos tiempos El set Que mejor pagaba Era el set Summer Uy, ese set Era re cheto Gente El que tenía El que tenía Ese set Uff Estaba pero re duro Se paraba re duro Pero gente Muchas veces No importa el set Gente Siempre importa Como jueguen Ustedes Yo me acuerdo Que antes jugaba Full modo básico Y ganaba Y ganaba Y ganaba cualquiera Gente Eso era En mis mejores Tiempo Gente Hoy en día Ya no me dedico Mucho en Estar en batallas Ni esas cosas Más me gusta Como traer Contenido Diferente De Blasear Ver otras Cosas Refinar Armaduras A ver Que hay De bueno Crías Eso más Me está gustando Hoy en día Ya no soy O a veces Entro a una sala Por ejemplo La otra vez Entré Maté 50 100 Así Pero O sea Todos entran Con crías Y a mí Que me pongas Crías Uy Yo me pongo Un Tres arañas Y mato A cualquiera Pero tengo Que estar parado Antes no era así Antes era full Espada Todo era Más Más Mucho más bacán Era A ver Vamos a ver Los stats A ver este 1200 Ataque lleva de 2 No sirve Ataque especial 3 Pero el otro Lo malogra Ataque especial 4 Uy A ver este No También está mal Uy Energía 10 Armadura 2 Hay que dejarlo Ahí un ratito Ataque especial 3 Destitución Cell 3 No sirve Y Este tampoco sirve A ver Esta armadura 8 Energía 6 Uy Este Tiene algo Hay que dejarlo acá A ver Energía 4 Tampoco sirve Uy Este peor Y este peor A ver Vamos a ver La leyenda A ver Este ¿Qué era? Uy Pero no sé Gente No me convence Vamos a eliminarlo Uy Este A ver Vamos a ver Que no salió Ataque básico 3 Ataque llave 4 Ataque 2 Uy No me salió nada especial Pero hay que tenerlo acá Por si acá Y este No quiero Vamos a buscar Ataque especial O leyenda Sabes que sale Así pues Gente O sea Tienen que saber jugar bien Gente Por ejemplo He visto Cuando a veces He entrado salas Y Toca con Sworma Hay muchos Que utilizan Full infinita Y ahora Cuando hacen eso Me aburre Y me salgo Porque ese no es de hombre Gente Full infinita No vale Gente Más bien Quería agradecer Que están apoyando Los videos Gente Todo Sigan dándole Aguante Gente A todos los Videitos Que subo Pumba Pumba Ustedes me ayudan Yo los ayudo Pumba Este es un mano a mano Tú tranquilo Yo tranquilo A ver Uy Nada bueno Gente Toca estos collares Yo no sé Si este video Se va a llamar Buscando el collar O charlando Mejor Mejor vamos a hacer Un charlando Así Con la gente A ver Nada No sale nada Bueno Gente Fuera de bromas A lo menos Está saliendo Con fondo Porque la otra vez Me salía sin fondo O sea Puro Más uno Más uno Más uno Más gastaba mi oro A ver este Armadura Ataque va 5 Takasike Este Energía 6 Takasike Básico 6 También Takasike Este Armadura 10 No me sirve Peor No me sirve Velocidad de ataque 0,200 Uy Que asco Gente Más los stat Toca Disculpen por sus oídos Pero miren Que me tocó Gente Armadura 10 Energía 10 Esto está richeto Gente Algo bueno Ataque especial 3 No me sirve Así debería tocarme Pero en ataque especial 10 Y armadura 10 Uy Ataque especial 6 Energía 6 Está bueno Pero no sé Gente No sé Este Uy Este mejor ni lo veo Uy Pero este está bueno Gente Mira Salió cosa buena Sigamos buscando Gente Creo que charlando Creo que me da buena suerte Ni me imaginaba Ese collar Gente Así pues Gente Ah Como le estaba diciendo Muchas gracias por todo Gente Por seguir apoyando el canal No se olviden compartir Mi gente hermosa Compartan todos los videitos Gente Una vez que lleguemos a los 100 Al toque no más gente En un día 150 Al otro día 200 gente En una no más Pumba Pumba Gente A ver A ver A ver Empecemos Nos buscamos Buscamos más 15 Al menos para refinar después Ojalá que haya No se El grey tubeless Está muy caro Quizá encontrar barato Saben La otra vez Estaba viendo Por decir En facebook Y venden ahí Los grey tubeless A un sol He visto Pero a veces No quiero comprar Nada No se Si sea bueno Si sea malo Si me Si me darán Eso Quizá no me dan Y se cierran con mi plata A mejor no gente O ustedes Que opinan Gente De eso Ustedes alguna vez Han comprado Así Por facebook Esas cosas Porque Yo la verdad Nunca he comprado Así A ver Energía Uy no Tacacique Pero estaba bueno Uy otro madura 10 Energía 10 Uy esto estaba bueno Ah no Pero este era el que yo tenía Maburro Maburro Que soy Esto ya no es divertido Es triste Yo dije Otra vez suerte Nada Acá tampoco Acá tampoco Armadura 12 Destitución de Cell 3 Mmm No se gente A ver Armadura Uy Tacacique Tacacique Y energía 10 Pero el otro lo mal logra Armadura 2 También lo mal logra Uy Ataque lejano 2 Hubiera sido 5 Sería mejor Y este no sirve Este no se gente Este no me sirve Bueno Y armadura 4 Y ataque de llave 4 No tampoco sirve Y este a ver Moradito Tengo Fenty Armadura 2 Toque de B5 Este es 4 Energía 2 Tampoco vale Sigamos gente Sigamos con la búsqueda Así pues gente Como les decía Por cierto No me está tocando Ataque especial Que es lo que quiero Aunque sepa mi mago Gente Quiero blasear mi mago Ataque Ataque lejano Quiero O ataque especial Que me toque 10 Al menos Aunque es algo imposible Lo que estoy pidiendo Pero A nada gente A ver si Dios Se acuerda un día De De su gran amigo De Mr. Crit A ver Uy Esta vez no me salió Ni un fondo morado A ver Puro 2 Puro 2 1 Uy Nada gente Estamos más salados Uy No Puro 1 1 2 Este 2 1 Nada Ni uno más 15 Gente Como la otra vez Se encontró hasta más 17 Gente Nada Que se encuentre Coyar 2 lunas A ver A ver Pum Por acá A ver Ahora si Uy Este más del asco Puro movimiento Me tocó Ataque básico 5 Y el otro Lo malogró Este 6 De armadura También 8 Energía No Muy malo Uy Este está peor Mejor ni lo veo Energía Y ataque básico 4 Malo Y 2 De especial No vale Armadura 2 Tampoco vale Uy Gente Nada Me está tocando Gente Nada bueno Así que Ahí me ponen En la cajita De comentario Gente Uy Un leyenda Me salió Si alguna vez Ustedes han comprado Así por facebook Esas cosas Y si es recomendable No gente Porque Yo quisiera comprar Pero no sé Si En verdad Serán 100% Confiables Quizás se cierran Con mi plata Gente Y de ahí Pumba Me quedo triste Gente Porque la verdad Que necesito Bastantes paquetes Blacks Para Para refinar Todos estos sets Que tengo Esas cosas Para traer videíto Gente A ver Puro 1 Nada más 15 gente A ver Tampoco 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 La que viene Es la última Gente La última ronda Que voy a hacer Estamos buscando El collar Dos lunas A ver Y tampoco Y acá A ver Tampoco Uy gente No está tocando Nada Gente Vamos a juntar Los verdes Por acá Y acá Y esta acá Ya Armadura Dos Uy no Cacique Uy tampoco Decel Tampoco Armadura Dos Dos Que asco Y Destitución Decel Dos Energía Seis No A ver Este moradito Uy no Mejor Me dio pena Armadura Seido Ya Leyenda A ver Vamos a ver Asco Que asco Punto máximo Decel Seis Cien Uy 800 De máximo Decel Decel Uno Armadura Cuatro Pero cuanto De Más Uno Gente De lo Más Asqueroso De lo Más Asqueroso De toda Mi Vida Yo todavía Comprándome Inventario Todavía Diciendo Uy el collar Dos lunas Gente Estaba Bien Esperanzado En este Video Gente Buscando El mejor Nada Aunque He encontrado Este Que más Ilusionado El de 10 10 Está Pero Bueno Gente Es lo Único Que Por decir Hasta Ahorita He Encontrado Lo Mejor Claro Que Me Gustaría Un Ataque Especial Que Sería Si Lo Bleseo Y Me Sale Un Ataque Especial 7 8 Uy Gente Yo Me Muero Gente A ver Vamos a Ver Nada No sale Más 15 Gente Esta Es la Última Gente La Última Ronda Acá Todo Todo Nada A ver Nada Gente Nada Más Salado No puede Ser Gente Ni Uno Más 15 Gente A ver 4 A ver Y Este Por Acá Y este Por Acá Y este Por Acá Y este Por Acá Caballero A ver Armadura Dos No sirve Energía Ocho No sirve Tampoco Sirve Ataque Lleva Dos Y Ataca Que feo Uy Destitución De Cell Armadura Dos Ataque Lejano Tres A ver No Su Mare Gente Yo me voy De este Video Pero Recabreo Ataca Ataca Especial Uno Ataca Lleva Dos Nada Gente Nada Bueno Gente Armadura Cuando A ver Este Está Bueno No Energía Seis Armadura Ocho No Mejor Tame Collar Gente Bueno Gente Voy a intentarlo Pero ya Fuera Del Video Gente A ver Que Que me sale Gente Porque la Verdad Que Tome Mejor Recasique Gente No se olviden Ustedes También Hacer Sus Buscar Sus Collares Gente Que Así Como Yo Tengo El De Acá Que Me ha Salió Bueno Al Menos Para Mi Es Bueno Porque De Todo Lo Que He Encontrado Este Es El Mejor Está Muy Bueno Gente Este De Acá Me Gusta Me Gusta Quisiera Encontrar Unos Tres Cuatro Cinco Más De Estos Para Establecerlo A ver Para probar Suerte Gente Ustedes La otra Vez Hicimos Estos De Acá A ver Cómo Hago Para Que Lo Vean Mejor Hay Estos De Acá Miren Encontré Bueno Mira A ver Armadura Ocha Que Lleva Seis Falta Refinar Especial Cuatro Ataque Este Energía Catorce Tenga Algo Gente Ataque Especial Tres Energía Ocho Energía Seis Seis Ataque Especial Cinco Uy Están Bueno Gente Uy Están Buenas Están Recheto Gente Así Que Gente Así Me Fue Hoy No Estuvo Tan Bueno Gente Porque No Encontré Muchas Cosas Buenas Encontré Mis Tres Leyenditas Que Me Tocó Bueno Gente Sin Antes Bueno Gente Antes De Despedirme Quería Agradecer Por Apoyar Los Vídeos Apoyar Al Canal Gente No Olviden Suscribirse Dar Likes Gente Para Saber Que Les Están Gustando Los Videitos Gente Así Que Gente Cuídense Mucho Ya Saben Gente Este No Es El Vídeo Del Sorteo Una Vez Que Lleguemos A Los 100 Subs O Más Voy A Hacer Un Videito Y Ahí Recién Les Voy A Decir Que Coloquen Su Nick Todo Y Para Que Puedan Participar En El Sorteo Este Todavía No Es Gente Porque Todavía No Hemos Llegado Así Que Gente Conmigo Será Hasta La Próxima Y Chau